Llevo con ritmo Ay, no sé qué pasa, que de todos no quejamos A muchos santos pedimos, por favor denos la mano Desesperado, empezamos a pedir Y muchas cosas no entiendo, que ahorita las van a oír San Atilano, quítame lo marihuana Ay, San Ramón, a mí quítame lo huevón Ay, San Alejo, a mí quítame lo pendejo Santa Canota, ay loca, a mí déjame como estoy Ay, no sé qué pasa, que de todos no quejamos A muchos santos pedimos, por favor denos la mano Desesperado, empezamos a pedir Y muchas cosas no entiendo, que ahorita las van a oír San Atilano, quítame lo marihuana Ay, San Ramón, a mí quítame lo huevón Ay, San Alejo, a mí quítame lo pendejo Santa Canota, ay, San, mira A mí déjame como estoy Y se me lo van a quitar, que me lo quite el moreno de fuego Y hay escándalo En San Juan, en Caguatepec, Oaxaca Mézclalo Música 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 Música